Les voy a poner una prueba. Dos de los palos más importantes y jondos tienen su raíz en la liturgia. En la liturgia de Al-Ándalus hasta que se olvida el porqué. La primera es la soleá. La soleá proviene de la palabra en árabe salá. Salá, que significa oración. Oraciones es salawá, cantar por salawá, cantar por soleá, cantar por soleá. Y cantar por oraciones. Oraciones es salawá, cantar por salawá, cantar por oraciones. Oraciones es salawá, cantar por salawá, cantar por salawá. Oraciones es 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 salawá, cantar por salawá, cantar por salawá. Han cantado por oraciones, no han tenido que probar, sobre la oración cabe exactamente el tono modal de la soleá, pero es que la palabra es soleá, porque las palabras como las personas también tienen miedo.